¡Horizon arriba! ¡Auu! ¿Cómo me pueden dar tanto? ¡Vámonos! ¡Vámonos en el cañón! ¡Ahora sí! ¡Ven! ¿Qué cojones Manuel? No te digo lo que ha pasado porque no te lo crees Yo te creo siempre No es buena idea coger el... Como pisando todo con Fenix ¿Cómo, cómo, cómo? ¡Me cago en mi puta madre! Juan está mal muerto No me lo puedo creer a un segundo, bro Tú, es que... Tú, es que Manuel... Tú te voy a grabar...